Durango asume un papel de liderazgo, al ser sede del encuentro de instituciones que integra las ciudades del Corredor Económico del Norte. Nosotros como empresarios en Estados Unidos, nos interesa mucho saber cuál va a ser la visión que ellos traen para poder nosotros ver un área de oportunidades. Con este encuentro, en el que participaron directores de fomento económico de 15 ciudades, se busca vertebrar una sola estrategia en materia de desarrollo y negocios para las ciudades. Creo yo que se abren muy buenas posibilidades a partir de la reunión que ahora ha convocado el alcalde Esteban Villegas. La conectividad también será aprovechada y dará pie a la creación de una agenda en común. La idea es poder ser socios estratégicos en el turismo y en la economía para el Corredor Económico del Norte. Aquí estamos 15 municipios listos para trabajar por nuestra gente, por nuestro México. Contigo, mejoramos Durango.